El rexador Oh, sí Cara de papa ¿Entras? Lo siento muchachos, es todo mío Será una semana muy divertida ¡Los dos solos al fin! Reparte Gracias a todos por venir a la audición Número uno, acción Terrible, ¿siguiente? Horripilante, ¿siguiente? ¡Brillante! Pony ya viene Hawái, nos vamos a Hawái Me voy de vacaciones, vacaciones, vacaciones Ya voy mamá, adiós juguetes Y ahora amigos, que el descanso comience Voy a destrozarte las damas, Slinky Cuando huelen los cerdos De hecho, tuve un tío que era piroto ¿En serio? ¡Nado cierto! Ten tu equipaje, Barbie Y el mío, déjelo por allá Oh, Ken, estoy tan contenta Foto de arena ¡Arena! ¡Perfecto! Clic, clic Barbie, Ken Woody ¡Hola! ¿También los trajeron a Hawái? ¡Súper! Llegamos en la mochila de Bonnie, ¿saben? ¿Cómo llegaron ustedes? Eh, Ken Es la habitación de Bonnie Ah... ¿Qué? Y allá está ella ¡No, no, 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 no! ¡Bonnie! ¡Regresa! Dejaste aquí tu... Mochila A ver si entendí ¿Creíste que Bonnie se llevaría a Hawái su mochila de la escuela? ¡Qué mal! ¡Hawái! Tienes que llevarnos a Hawái Perdón, señor Solo soy un adorno En realidad no vuelo ¿Eh? Ah... ¿Quién? Ah... Eh... Ahora vuelvo ¡Oh! ¡Estuvo planeando las vacaciones por meses! ¡Wow! Son muchas actividades ¿En serio las numeró él solo? ¿Quién no sabe que lo sé? Pero aquí es donde íbamos a darnos nuestro primer beso ¿No se han besado? Eran las vacaciones perfectas, ¿verdad? ¿Quién? ¿Puedo salir por favor? ¡No! ¡No! ¡No puedo decir si me voy a hacer comida con mis zapatos! ¡Guau! ¿Estás usando plataformas o alpargatas? ¡Aluja! ¿Eh? ¡Aquí va de la vida! 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 ¡Bienvenidos al Paraíso! Tenemos las vacaciones de sus sueños esperando por ustedes ¡Bienvenidos al Bonilakioqui Hotel! ¿Qué no reservé en un resort? ¡Bienvenidos al Bonilakioqui Resort! ¡Es grandioso! ¡Sumerjase en un nuevo mundo buceando en las profundidades del mar! ¡Oh! Ya sé que me voy a poner ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira allá! ¡Pero qué pedo! ¡Mira esto! ¡Aaah! ¡Tiburades! ¡Genial! Ahora una caminata guiada Esta es el ave nacional de Hawái, el Nene ¡Nene! ¡Click! Y nuestro pez nacional, el Humu Humu Nuku Nuku Apuaha ¡Click! Y también una piña ¡Hola! ¡Qué cuento! ¡Click! ¡Pssst! ¡Te quedaste sin tu pantalón! ¡Ah! ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Woohoo! ¡Corre como el viento! Buttercup ¡Ok! Ya bájate ¡Estás peinando esas olas, Ken! ¡Ja, ja, ja! Ve mi destreza, Babs! ¡Gané! ¡No me dolió! Law Off La cena está servida Era de pearse Su entretenimiento iniciará en unos momentos ¡Ey, Boos! Ana, Pao. A, Poo! Hola, señoras y señores Barbie, ya va a estar lista la playa donde se darán su primer... Gracias, pero ya tengo todo planeado Oye Ken, ven conmigo un momento Oh, claro Woody, la playa está lista Hemos quitado las heces de la arena de gatito Oh, tu acento es de verdad muy romántico Oigan amigos, asómense el segundo, ¿qué están haciendo afuera? Estamos como a millones de grados bajo cero Rosete está impuesta la cohesión de invierno Creo que sí tenían todo planeado, ¿verdad? K-Click ¡Qué romántico! Sí, hasta que quedan enterrados Voy por la pala ¡Gracias por ver el video! ¡Guil sobre el Batman! ¡Gracias por ver el video!